Música Vete ya, si no encuentras motivos Para seguir conmigo, para que continúas Es mejor terminar como amigo Y no estar como enemigo Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no te excita con mi forma de caricia Que recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira una relación Si no hay amor, vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Música Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo, para que continúas Es mejor Si no hay amor Música 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 Música